Estamos en vivo con Matías Lugo para Pasión Paternal. Bueno, Mati, primero que nada, felicitaciones. Se te dio después de tanto esperar. Porque era tu décimo partido en el banco de suplentes. ¿Esperabas hoy que se te dé? Sí, siempre, como todos los partidos. Pero intentaron que sea unos minutos y aportar lo mejor para el equipo. ¿Qué te dijo Gabriel antes de ingresar? Nada, me dijo que me dio unas indicaciones y me dijo que juegue como yo sé jugar. Después del fútbol. ¿Te motiva que por ahí se te dé? Bueno, justo hoy el ingreso con Fede Redondo que jugó desde el arranque. El protagonismo que vienen teniendo los chicos. Bueno, Galarza que se fue hace muy poquito. Sí, la verdad que sí. La motivación está siempre de querer sumar y aportar lo mejor para el equipo. Para ganar y que nos vaya bien a todos. ¿Volvieron al triunfo? Que me imagino debe ser importante, sobre todo en lo anímico, ¿no? Después de algunos partidos donde no habían podido sumar a tres para volver a pelear arriba. ¿Cómo viste el partido? Sí, un partido muy complicado, muy trabado. En el segundo tiempo se trabó mucho. Se tuvo que defender más que tener la pelota y atacar. Pero por lo menos lo pudimos hacer bien, luchando y jugando a lo que nosotros sabemos. ¿Cómo piensas afrontar lo que queda del torneo pensando en el ingreso principalmente a Copa Libertadores que están peleando ahí mano a mano con el jugador? Sí. Y lo de nosotros es ir partido a partido. Ahora pensar en el estudiante que es el que viene y tratar de ganar y seguir ganando a dar lo que nosotros podemos. Y la última que te hago, Mati, te venía diciendo el tema de las bajas, que se fueron Fausto, que se fue Galarza. Con los que vos compartiste prácticamente una vida, ¿no? Porque tantos años estuvieron en el club con vos y que hayan partido en este mercado de pases. Te ilusiona también el hecho de que te ves consciente, ¿no? De que vas a tener mucho más protagonismo por estas salidas, la llegada de Alan Rodríguez. ¿Cómo te ves en ese mediocampo? Bien. Lo importante es que si me toca hacer lo mejor para el equipo y que no, para que le vayas para alguien del equipo y dar lo mejor de mí. Si Dios quiere esa edad de salir afuera como mis compañeros, viene de 10. Pero hoy en día me toca estar acá y aportar del lado que me toca. ¿Hay dedicatoria para alguien? ¿Estuvo tu familia seguro presente en el estadio? ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Pudiste hablar algo? No, todavía no. Ni siquiera agarré el celular todavía. Pero sí, esto es para mi familia, para todos los que me acompañaron siempre. Gracias.